Cuando yo andaba en mis caminos, que parecían que eran buenos, hermanos, eran de tristeza, eran de dolor, aflicción. Sí las podemos tener ahorita, hermanos, pero ahora tenemos al Consolador. Entonces el Señor empezó a cambiar mi vida, pero ¿cómo, hermanos? Tenemos que ser limpios, tenemos que limpiarnos. ¿Cómo? A través de Su Palabra. Su Palabra nos va a llevar a la vida eterna. Si no obedecemos lo que está escrito aquí, hermanos, olvídese. No tenemos que ser tan solamente oidores, sino hacedores de Su Palabra. Tenemos que ser obedientes. Mira, hermanos, cuando yo empecé a caminar del Señor, con todo respeto, hermanos, yo andaba, iba de iglesia y yo quería ir como andaba antes todavía. Me gustaba, a mí no me gustaban las fardas. Yo decía, no, hombre, qué fardotas. Yo nunca me voy a poner esas fardotas nahualonas, se ven muy feas. Ese era mi pensamiento. Pero dice la Palabra de Dios que nuestros pensamientos no son los del Señor. Que a mí me gustaba todo eso, hermano. Yo era muy vanidosa. Yo era muy vanidosa, con todo respeto. Me gustaba pintarme mi pelo de todos colores. Me pensaba pintar mis ojos. Me pensaba pintar mis uñas, mis pies, hasta lo de los pies. Hasta me ponían collares en los pies. ¿Por qué? Porque yo quería agradar a los hombres antes. Pero cuando vengo al conocimiento realmente del Señor, digo, Señor, ayúdame. Este templo es tuyo. Tengo que ser diferente. Porque ahora tengo un Dios diferente. Ya no tengo el mismo de antes. Porque hacemos Dioses. Lo hacía Dioses en las pinturas. Que iba a Soriana, que al dos por uno, buscaba para ponerme de dos colores. Dice, hermanos, pero cuando empiezo a leer la Palabra, aquí alcancé, aquí la respuesta a lo que el Señor quiere. Amén. Por eso tenemos que dejar todo lo del mundo. Mire, hermanos, todo lo que no le agrada a Dios. Dice, ahí vamos a Primera de Juan 2. Amén. Digo, hermanos, vamos a leer la Palabra. La Palabra tiene poder. Porque ese poder a mí me ha transformado. Y me sigue transformando, hermanos. Pero tenemos que dejarnos. Tenemos que tener un corazón dispuesto. Un corazón agradecido al Señor. Amén. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso es el mundo, hermanos. Pero esta carne todavía quería ir a la iglesia. Yo iba todavía. Como que había andado y que... Ay, Señor. No podía, hermanos. Pero ¿sabe a quién le clamé al que sí podía hacerlo? Me empecé a humillar y le dije, Señora, ayúdame. Límpiame. Prepárame. Como a ti te agrade. Porque yo antes quería agradar a los hombres. Ahora quiero agradarte a ti, papá. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Él viene por sus hijas. Somos princesas de Dios, hermanos. No necesitamos ponernos ni una pintura. No necesitamos ponernos nada, hermanos. Somos princesas de Dios. Él nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces, ¿qué hacemos eso, hermanos? Yo entendí. El Señor me revelaba. Cuando yo le decía al Señor, ayúdame, enséñame. Entonces decía al Señor, si no me obedeces, me vas a hacer imperfecto. Y yo hago las cosas perfectas. Amén. Somos niños, somos adolescentes, somos adultos. Y ancianos, hermanos. Tienen que salir de nuestras ganas. No, porque a veces los pensamientos, hermanos, trabajan. Ay, no hagas caso. Ay, esto es muy religiosa. No, hermanos. Aquí dicen la palabra. Y también habla de las pinturas. Dije, hermano, a mí me da un celo, hermanos. Me da un celo. Porque ya ahorita en las iglesias están dejando a las mujeres predicando con pantalón, con uñas largas, con pintura. A mí me da un celo de Dios. Yo le digo, Señor, desplandésele, Señor. Hay que orar por ellos, hermanos, porque el Señor ya viene. Imagina que venga y nos encuentre así, que yo diga que, ay, vamos a pintar y todo. Y que vaya viniendo el Señor y que me diga, esa no es mi hija. Sí, hermanos, el Señor viene por su iglesia pura, sin arruga y sin mancha. Y nosotros estamos manchando este cuerpo, este templo, el del Espíritu Santo. ¡Dale un aplauso al Rey de Reyes! ¡Y señores, señores! Tenemos que confiar en Dios. Y tenemos que veamos lo que veamos, hermanos. Ya estamos en tiempos de apostasía. Ya están dejando en el lugar santo entrar tanta suciedad del mundo. Y no provienen de Dios, sino del mundo. Ya ponen hasta, me ha llegado a Dios el que tienen así como una discoteca, foquitos por acá, foquitos grandes, grandes por los lados. Y parece una discoteca. ¿Qué es eso, hermanos? Eso no es de Dios. Eso no proviene de Dios. Mira, hermano, ya están dejando las Jezabeles, porque Dios les llama Jezabeles, a esas mujeres que están en este lugar santo, provocando a los siervos de Dios. Eso es lo que pasa, hermanos. Así como Jezabeles, cuando supo que venía el Rey, supo que venía el Rey, fue y se pintó, se pintó, se disfrazó para llamar la atención. Eso es lo que pasa en nosotros, hermanos. Yo me pintaba para agradar a los hombres. No, hermanos, yo no tengo que servir de piedra de tropiezo, porque sí servimos de piedra de tropiezo, cuando todavía queremos hacer eso, con sus pantalones de mezclilla rejuntados, sus blusitas todavía desmangadas, enseñando los brazos hasta acá. No, hermanos, eso no proviene de Dios. No tenemos que ser de estorbo a los siervos del Señor. Porque dice el Señor, hay de aquel por quien venga el tropiezo, que él tenga misericordia. Amén. Por eso somos nuevas criaturas. Amén. Las cosas viejas pasaron. Lo que yo hacía antes, lo tengo que dejar. Cada día. Amén. La carne es débil, hermanos, pero el Espíritu está dispuesto. Aquí está, hermanos, tenemos que llenarnos. Pero tenemos que buscar el rostro de Dios, porque a veces ya no queremos ni doblar rodillas. ¿Cómo queremos recibir bendición de parte de Dios y ya? Ya no queremos doblar rodillas. Sí nos cansamos, hermanos. Yo sí me he sentido cansada. Pero yo le digo al Señor, ayúdame, Señor. Ayúdame que estoy. A veces las rodillas se cansan, hermanos, pero tenemos que hacerlo. Y ya cuando estoy ahí un rato, hermanos, me levanto. Le digo, gracias, Señor, porque Tú estás conmigo y Tú me estás ayudando a hacer conforme Tú quieres y no conforme yo quiera. Amén. Dios es bueno, hermanos. Da un aplauso al Rey de Reyes. Miren, hermanos, vamos ahí en Efesios. Vamos en Efesios 4. Amén. En el espíritu de vuestra mente y vestidos de nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén.